Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. No, no es mi cumpleaños, no es mi cumpleaños. Besitos a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, aquí, rapidito saludándolos. La gatita aquí. Les traigo una pequeña especial, espero que les pueda gustar. Así es que, manitos a la obra. A ver quién anda por aquí, quién anda por aquí. Y ya salió el sol, así es que vámonos. Vámonos, vámonos. Parezco una angelita, pero bueno. A lo que te traje, Trencho. ¿Así se dice o no se dice así? Anyway, aquí les dejo. Vamos a ver, hoy sí estoy linda. De re preciosa, chula. Ok, mis amores, sí bien. Vamos a ver cuántos de ustedes ya sabían de este especial. Yo acabo de realizar. Gracias, amigas, por dejarme saber de esto. Si ustedes saben de alguna especial, me gustaría que la compartieran y yo lo compartiría con alguien más. Esta de aquí se llama GSQ. Estas son tres piezas para el cabello y están a $8.99. Lo que está sucediendo es que cuando compramos esta nos va a dar un extra bag de $10. Como pueden ver ahí, yo lo compré, me lo dieron y solo pagué $8.59 y tuve una ganancia de, me quedó gratis, más una ganancia de un poquito más de un dólar. Lo cual está súper, 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 súper bueno. Si ustedes todavía no lo han hecho, pues les invito a que lo hagan. Me den un dedito arriba y se suscriban si no se han suscrito. Gracias a todas las amigas que están aquí conmigo, que siempre me apoyan en todo. Esto es una amiguita que me compartió esa compra de ella. Pues ahorita les voy a decir que allá tenemos este videíto sobre los L'Oreal, el Garnier, los Revloms, las pastitas. Si compras tres, pues ahí pueden usar el cupón de 3 en 12. Ella compró los Lysol. Ya tenemos videíto también de los Glucerma. Este compró también los Scat. Y les voy a poner, ahí están los recibos de ella. Pago muy poquito, pero están quedando muy bien. Bien, ahora lo que más me interesa es que vayan corriendo, corriendo, porque esto es una primicia. Miren, mi amor, esto para los, si saben de alguna persona que tiene diabetes, está en CVS. Este son marca de ellos, son para monitorizar tu azúcar. Y si no lo quieres para ti, donalo a la iglesia, que más de alguna hermanita o algún hermanito tal vez tiene dificultad con el azúcar. Y pueden revisar su azúcar, el nivel de azúcar con esta de acá. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Esto, este, le va a quedar gratis porque tienen un cuponcito que está pegado al producto. ¿Cuánto valen estas? Bueno, estas nos van a quedar free de la siguiente manera. Automáticamente están rebajando 10 dólares. En este momento están a 12, un 12 y algo, este, a 12.49 como pueden ver ahí. 12.49 automáticamente se te va a rebajar 10 dólares. Ok, entonces este vas a pagar 2.49 pero con el cupon que viene este pegado en el producto, viene un cuponcito atrás y este pegado tú lo vas a arrancar y se lo vas a dar a la muchacha al que te va a atender y te va a quedar completamente gratis. Bueno, aquí, este, solo se utilizaron dos, este, dos, este, cupones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ahora CVS ya no te está dando overges, este, para que lo pagues en el otro producto. So, como pueden ver en el recibo, poncitos ahí están de 5 dólares y quedaron completamente gratis. No puedes dar los 4 aunque encuentres los 4 porque entonces los vas a estar como malgastando, en mi opinión, porque ya saben que no se puede regresar nada. Entonces, los va a quedar gratis, este, completamente gratis, se me hace muy bien, ya que tal vez tenemos algún amigo, un familiar, un conocido de la iglesia, no sé. La cuestión es que si tú vas a ir, este, y lo puedes, lo puedes dar, regálarselo a alguien y, este, tú sabes que para estas cositas son un poquito caras, creo yo, para estarse revisando la azúcar. Así es que completamente gratis, espero que lo aprovechen. Si es así, déjenme un comentario. Si han visto que no he subido video de algo que estén haciendo ustedes compra, mándame un, este, un mensajito, por favor, ¿verdad? Porque en veces, como saben que trabajo, pues se me hace un poco difícil, pero aquí está. Esto me lo compartió mi amiga, este, AF, gracias por esa información, mi amor, gracias, porque ella, pues, siempre me está manteniendo al tanto. Ando recogiendo a mi niño, pero aquí estoy dándoles este especial rapidito. Yo no lo he hecho, pero ahorita voy para allá. Pero no me quería ir sin antes dejarles saber que lo puedan hacer ustedes. Así es que completamente gratis, 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 este, para revisar su nivel de azúcar. Y si no lo quieren para ustedes, cómprenlo y se lo dan a algún hermanito, algún familiar, algún amigo, alguien de la iglesia. La cuestión es que vamos a agarrarlo y ayudar a otras personas. Si esto te gusta, pues, espero que así sea. Este, me deja un dedito arriba, mis amores. Y como siempre, pues, yo espero que les guste. La otra cuestión es, son estos, hay cupones, este, digitales que pueden, este, utilizar y también, este, cómo se llaman, imprimirlos. Pueden imprimir esos cupones y les va a quedar completamente gratis con el cupón de 3 en 12 en shampoo. Y también, este, los Soft and Soft no está imprimiendo la, los extra bag, pero está en el libro. En la parte de enfrente, ustedes van a enseñarle antes de pagar a la persona que les está ayudando y le dicen que no está imprimido, está marcado. Y entonces, ellos se lo van a dar automáticamente. Y si les dicen que no, no lo hagan. Pero sí está quedando gratis el Soft and Soft con cupones de 2 en 6 y de 3 dólares en 3 en Soft and Soft, más los cupones que vinieron en Smart Source 1.12. Este fin de semana, no, 1.19, 1.19. Vinieron este fin de semana Smart Source 1.19. Les va a quedar completamente gratis con esos cupones de la caja roja. Allá está mi producto que dice del GS, ¿cómo se llamaba? GSG, algo así. Bueno, ese, ahí está. Entonces, yo espero que les pueda gustar. Eso fue lo que quería dejarles saber, ya que si pueden comprar todo esto, les va a salir todo con mucha ganancia. Yo espero que les guste. Y si es así, dedito arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Y yo, relajada, relajada, relajada. Chaito. Y si hasta ahorita estás aquí, te doy un millón de gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que esto te ayude. Pongas la campanita para que te notifique de cada video que estamos subiendo. Y por favor, suscríbete si todavía no eres parte de nuestra familia de Cuponera Rita. Y qué esperas para darme un dedito arriba. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Yo aquí estaré esperando tu suscripción. Gracias. Chao, chao. Chao.